...llegamos a una de las semanas clave... ...en esta temporada de abono tan especial de nuestro centenario... ...homenajeamos la música de cine en la figura de Howard Short... ...el compositor que hizo la música del Señor de los Anillos... ...esa gran epopeya, salida de la mente de Tolkien... ...y que Peter Jackson llevó al cine... ...para algunos la música audiovisual más importante que se ha escrito... ...vamos a hacer la primera parte, la comunidad del anillo... ...con las imágenes íntegras del film... ...es decir, la orquesta sinfónica acompañando toda la película... ...en su íntegra duración, con los diálogos, en su versión original... ...y con toda una orquesta sinfónica... ...que estará acompañada por un coro de 150 voces... ...incluido un coro de niños... ...pero entre toda esa masa sonora destacarán... ...algunos instrumentos especiales que no son habituales en una orquesta sinfónica... ...y tenemos a las dos personas... ...que interpretan algunos de esos instrumentos... ...por una parte está Néstor Sutil... ...que es nuestro flautín titular de la orquesta sinfónica... ...y por otro lado está... ...Nuno Silva, músico invitado esta semana con nosotros... ...Néstor interpreta el flautín, como he comentado... ...pero además en esta banda sonora un instrumento que todo el mundo... ...en cuanto lo escucha lo asocia con la música de Howard Short... ...que es el tingüistel o flauta irlandesa... ...¿quieres explicarnos un poco en qué consiste este instrumento? Pues realmente es bastante parecido a una... ...a una flauta dulce que todos conocemos... ...que hemos tocado seguramente en el colegio en algún momento o así... ...pero a diferencia de la flauta dulce que tiene por ejemplo ocho agujeros... ...esta sí tiene solo seis... ...el mecanismo realmente es bastante simple... ...es decir, no tiene realmente mecanismos... ...son solo agujeros y un tubo... ...está muy asociado realmente también con la música celta... ...es uno de los instrumentos realmente más significativos junto con la gaita... ...y... ...sí, sí, realmente el instrumento es así de pequeño... ...tiene también diferentes tonos... ...y también diferentes tamaños para abarcar diferentes tonalidades... ...es muy pequeño pero muy sonoro igual que el flautín... ...eh, tiene menos... ...tiene bastante menos proyección... ...pero igualmente tiene un sonido muy característico... ...y... ...como pasa por ejemplo en el sonido de los anillos que... ...el tema que tiene que es el de la comarca de los hobbits... ...es un tema como este... ...es el sonido del tin whistle y con... ...que todos reconocemos... ...y Nuno Silva... ...que vas a interpretar el dulzimer... ...hammer del dulzimer baqueteado... ...o martillado, ¿no? Sí, martillado, sí, sí, puede ser así... ...sí, el dulzimer... ...ah... ...en algunas partes, sí... ...que es un instrumento... ...que es reciente pero derivado de instrumentos más antiguos... ...como el santur... ...es... ...desde el santur persa... ...el salterio, ¿no? ...el salterio medieval, sí, después... ...pero... ...antes... ...antes de la época medieval ya existía... ...el santur y... ...instrumentos parecidos... ...después se ha adaptado este instrumento... ...ha viajado por todo el mundo... ...y cada... ...zona del mundo... ...lo ha adaptado a su música... ...por eso... ...el dulzimer... ...se toca mucho... ...también en la música celta... ...un poco... ...en Estados Unidos... ...también lo... ...lo toca en la música religiosa... ...sí... ...pero... ...sí es un instrumento muy interesante... ...yo no sé si vosotros habíais visto la película... ...me imagino que igual en vuestra... ...hace unos años, ¿no? ...en vuestra juventud... ...y... ...y si cuando la visteis... ...os imaginabais que ibais estar interpretando... ...esas partes tan importantes... ...en un concierto, ¿no? ...ante... ...dos mil personas... ...cada uno de los días, ¿no? ...jueves y viernes... ...pues no, la verdad... ...eh... ...la he visto más recientemente... ...y era... ...la verdad... ...la banda sonora es increíble... ...y... ...en por encima coincide que... ...mi... ...uno de mis profesores... ...fue... ...el que tocó... ...también en la banda original... ...ah... ...entonces la verdad que es... ...una alegría poder formar parte de... ...como... ...de alguna manera... ...en la banda sonora... ...desde... ...eh... ...así como una reproducción... ...como se va a hacer... ...como coger el testigo casi... ...de tu profesor... ...bueno estará orgulloso, seguro... ...esperemos que sí... ...seguro... ...y Nuno, no sé si la habías visto... ...sí, sí... ...muchas veces... ...me encanta esta película... ...sí... ...he leído los libros... ...también... ...sí... ...eh... ...nunca... ...esperaría poder tocar... ...para mí es... ...una de las mejores... ...bandas sonoras... ...de todos los tiempos... ...sí... ...esta película... ...que es icónica... ...por eso... ...a mí me encanta esto... ...bueno... ...pues no... ...no podéis perder... ...es una oportunidad única... ...de ver El Señor de los Anillos... ...y de escuchar sobre todo... ...porque la música... ...la sensación... ...al sentirla físicamente... ...interpretada en vivo... ...envuelve las imágenes... ...no... ...y lo... ...lo llena todo... ...habrá muchas sorpresas sonoras... ...también... ...para los que se acerquen... ...a los conciertos... ...hay un piano... ...desvencijado... ...que se toca... ...con unas cadenas... ...que lo golpean... ...bueno... ...hay acordeón... ...hay guitarra... ...aparte de los instrumentos... ...tradicionales... ...de la orquesta sinfónica... ...hay taikos japoneses... ...esos grandes tambores... ...en fin... ...todo un festival sonoro... ...como ha dicho Nuno... ...una de las bandas sonoras... ...más importantes... ...de la historia del cine... ...interpretada en vivo... ...El Señor de los Anillos... ...como nunca antes... ...la habéis visto...